Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir La lágrima me habla y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decís Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir Compañeras, compañeros, soy Marisa Belgranda Quería en nombre de toda la comisión directiva de ATEN Convocarlas, convocarlos para el próximo 4 de agosto A lo que va a ser la reedición del Congreso de la ESI El año pasado lo realizamos en octubre en la ciudad de Neuquén Y allí asumimos el compromiso de reeditarlo en otra localidad de la provincia Esta localidad es Putralco, así que ya pueden inscribirse Todas y todos los compañeros y compañeras afiliados a nuestra organización Como así también los estudiantes de los IFD Que estén en los últimos años de la carrera de formación docente En tercer y cuarto año Inscribirse a través de nuestra página web A través del Facebook de Prensa ATEN Provincial Van a encontrar el link para poder realizar la inscripción Como todos los años este Congreso tiene un cupo Por la modalidad que tiene Así que convocarlos a que se inscriban a la mayor brevedad Para que la mayor participación pueda estar garantizada Para nosotros como ATEN Esta es una acción más que reivindica La política de género que llevamos adelante Desde cada una de las secretarías del sindicato Y que se va a ver plasmada el próximo 4 de agosto Junto con las compañeras de la Revuelta Que forman parte de esta organización Y con las cuales venimos transitando un camino desde hace muchos años Compañeras, compañeros es un espacio colectivo En el que nos vamos a seguir encontrando Formándonos de manera conjunta Como sabemos hacerlo las y los trabajadores de la educación Así que nos vemos el próximo 4 de agosto En la localidad de Cutránico Bon, 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 bon No, bon, 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 bon